Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el culo de un kirchnerista. Bueno, loco, video rápido sobre las repercusiones de la aprobación de la ley BASES. Diz que apenas se aprobó en general el USDT, que es un dólar cripto, que estaba en 1.320 pesos, empezó a bajar hasta los 1.280. El dólar LOO hoy bajó de 1.320 pesos, llegó a estar en 1.220 y ahora circula los 1.250. Aparte, los bonos argentinos subieron todos entre un 3 y un 13%, otro dato positivo, bajó el riesgo país un 7% y si faltaba un golpe para el kirchnerismo, se conoció el dato de inflación de mayo y dio 4,2%. Mirey bajó la inflación del 25,5 a 4,2 en solo 5 meses. Tienes que cerrar el estadio. Los que los genios hacen eso. Por otro lado, tenemos las promesas que se hicieron si se aprobaba la ley. Desde el gobierno dijeron que iban a bajar el impuesto país del 17,5 al 7,5 y un montón de empresarios se habían comprometido a contratar un millón de personas en blanco. Todo marcha acorde al plan. Mal día para ser peroncho. Para cerrar, River perdió con Riestra 2-0. ¡Con Riestra! Es un momento perfecto para que lo echen a Demichelis y completar una de las mejores semanas de esta nación. ¡Afuera! Aunque te resistas. Así que, si te tenés que bancar a los burros de River dirigidos por Demichelis, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.